Nos vamos hacia Chile. Nos vamos hacia Chile porque ahí está Mauricio. Sí, no, tremendo, me dejaste así como, ¿cómo sigo? Mauricio Ramírez está del otro lado, gerente de Terra Media Turismo, además profesor de Historia y además nuestro Skype viajero nos va a dar un paseíto por ese hermoso concón. Tengo tan bonitos recuerdos. Hola, Mauricio. Hola, Mauricio. Bienvenido, Mauricio. Sí, bueno, ya vemos, mirá, vemos la playa, vemos el mar, sentimos el viento en nuestros oídos. Si podemos reguardarnos un poquito del mejor, pero el paisaje que nos estás trayendo es impresionante. Contanos por dónde andás en Congón. Bueno, mira, ahora estoy acá en la playa La Boca. Mauri. No, me vas a tener que acercarte. No, ¿sabés qué? Te vas a tener que acercar el micrófono y arrimémonos a una pared, aunque no veamos esa hermosa postal, porque queremos tener esta charla con vos. Y la verdad es que... Pero me escuchan ahora, ¿no? Ah, perfecto. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya, estamos en el sector de la playa La Boca, acá en Congón. Ajá. Playa La Boca. Es la entrada de Congón. Es la primera playa que hay viniendo incluso desde Mendoza. Ah, bien, bien, bien. Sí. Un lugar donde hay muchos restaurantes. Ustedes saben que acá es la capital gastronómica de Chile, le dicen. Y hay restaurantes para comer, sobre todo en los platos estrellas, que son pescados, mariscos. Y ahora estoy yo en un sector que relativamente tiene varios años ya, pero donde están alojadas todas las escuelas de surf de acá de Congón. Todas las escuelas de surf. Bien. Han proliferado las escuelas de surf a lo loco en todo Chile. Vas un año y hay 10, vas al otro y hay 50. Sobre todo en este sector de La Boca. Entonces yo voy a ver si puedo dar vuelta a la cámara. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, ahí estamos bien. Ahí estamos. Entonces ya las escuelas de surf comenzaron su reapertura hace un par de semanas acá, ya con todos los protocolos por el tema de la pandemia, ¿cierto? Entonces de a poco se ha ido reactivando un poco el tema del turismo acá. Allá tenemos otra. Y este sector es bastante conocido en Congón porque la gente pensaba antiguamente que uno venía a comer solamente a Congón. Porque también venden empanadas, qué sé yo. Ay, quiero una de camarón queso. De camarón queso. De camarón queso. De camarón queso. De ostión, de macha, de marisco. Entonces, hace un tiempo atrás se empezó a generar un auge muy fuerte del tema del surf y el kayak. ¿Y a cuánto estás, justamente estás pasando por una pequeñita pizarra? Si voy yo este verano, que no sé hacer nada de surf, ni de lejos lo he visto. ¿Cuánto sale para tener unas primeras clases? Mira, por ejemplo, tú puedes arrendar, tú arrendas todo y viene con instructor, viene con traje, con tabla. Y esto lo puede encontrar alrededor de, mira, 5.000, 8.000, 10.000 pesos, dependiendo de la demanda. Por ahí se va armando el valor. Pero no es caro comparado con todo lo que te ofrecen y con todo el servicio que te dan. Que es bastante bueno. La mayoría de los chicos que hacen clases acá son todos, son todos instructores, certificados. Mira, voy a ver, te voy a mostrar ahora el mar para ver si puedes ver cómo toda la gente está en el agua. No sé si se alcanza a ver. Sí. Perfecto, se ve. Sí. Y justamente este sector es muy interesante porque desemboca con el río Concagua. Ah, mira. Que viene desde la cordillera de Los Santos. Claro. El camino a Mendoza. Entonces se genera acá, hay un humedal, donde vienen muchas aves, ¿cierto? Y el paisaje es maravilloso. De aquí yo estoy pasando por todas las escuelas que están en la primera línea de la playa. Mirá vos. Sí. Entonces es un lugar muy lindo. Varias, ¿eh? Varias. Tienen razón. Han proliferado. Mira, yo te estoy mostrando solamente como 5, pero hay como 30. Ah. 25, 30. 30 escuelas. Y hay tanta gente con ganas de hacer surf para aquellas 30 escuelas. Sí, sí, sí. Los días, ahora que un poco se está reactivando el turismo acá en la zona, sobre todo en Concon y Viña Valparaíso, vienen aproximadamente, bueno, mira, el domingo esto se colapsa. Mucha gente porque, acuérdense que la gente también quiere viajar, quiere salir. Claro. Entonces. ¿Cómo está ahora en Chile para moverse entre regiones o entre ciudades? ¿Vos podés ir libremente a donde quieras? Mira, ahora hace un par de semanas se generaron los permisos intrarregionales, en donde ya la gente se puede empezar a mover entre regiones, salvo en comunas que estén en cuarentena. Porque todavía quedan comunas en cuarentena. Bien. Por ejemplo, acá tú puedes ver que dice abierto solo para llevar uso de mascarilla. Claro. También se están preocupando de poderes. Mira, y acá lo que te decía, ahí al frente se ve el río. La playa sigue la... Pero mirá a la gente en la playa, qué envidia. Están todos disfrutando. Y eso lo diría miércoles, ¿ah? Claro, por eso digo que pudiera a mitad de semana tirarse ahí en la playa. Bueno, de alguna manera estamos, Marisol. Agradezca que lo estamos viviendo. No, claro, estamos ahí, estamos ahí. Somos parte, somos parte de la postal. Mauricio, ¿qué se habla del turismo extranjero? Mira, bueno, va a depender ahora de cuando abierture la montera. Subí un poquito, alejate de la zona costera un poquito y acercate al metro. Ahora sí. Ahí va. Ahora sí. Mira, depende un poquito de la apertura de la frontera. Ajá. De la frontera. Yo tengo entendido que ya se están realizando los buses, están viajando los buses de Mendoza a Santiago, Mendoza a Viña. De hecho, el terminal de buses de Viña del Mar lo reaperturaron ayer o antes de ayer. Claro. Ah, mirá, ya está funcionando la terminal de Viña. Sí, después de ocho. Sí. Mirá vos, después de ocho meses. Después de ocho meses estuvo cerrada, la abrieron ayer o antes de ayer con todos los protocolos y lo que implica abrir un terminal de buses. Claro. ¿Qué expectativa tienen? Porque acá, por ejemplo, el gobernador, entre otras declaraciones, contó que estaban trabajando por el retorno de los vuelos a Santiago, Mendoza a Mendoza a Santiago, pero además también porque se pudiera cruzar vía terrestre. Allá, ¿qué expectativa tienen? Mira, lo que pasa es que igual todavía estamos en un periodo un poco de incertidumbre. De hecho, Viña del Mar y Valparaíso, que me imagino también lo han escuchado, lo conocen, recién mañana sale de la fase 3, o sea, perdón, de fase 2 y entra fase 3. Porque Viña del Mar y Valparaíso están con cuarentena los fines de semana, no así los días de semana. Claro. Bien. Entonces recién en jueves se van a abrir ya libres todos los días. Ajá. ¿Y cómo está si queremos ir para allá? ¿Qué tanta restricción hay? ¿Se puede andar libremente? Porque hay mucho mendocino que está pensando, bueno, voy a Chile o no voy, porque si voy quiero tener cierta libertad. ¿Qué recomendás vos? Mira, ahora acá, por lo menos nosotros, nosotros en Concon, no hemos estado nunca en cuarentena. Sí, con todas las restricciones que corresponden, con el uso de la mascarilla, con los lugares donde tienes que cuidarte, ¿cierto? El uso de la colgela, distancia, qué sé yo. Pero nosotros, por lo menos los que estamos acá, nos podemos mover libremente con los permisos por Valparaíso, por Viña, y cuando quieres cruzar de una región a otra, con el permiso interregional. Pero por supuesto que todavía, por ejemplo, en el sur de Chile, hay comunas muy turísticas, como Pucón, ¿cierto? Que tienen cerrado, están con cuarentena. Y al porta de una temporada de turismo fuerte, están los empresarios gastronómicos, hoteleros, ya realizando algunas pequeñas manifestaciones para poder abrir. Claro. Todas las medidas de seguridad pertinentes, porque necesitan trabajar. Porque aparte ya venían de un verano que no había sido de lo mejor, sobre todo con menos argentinos. Mira, se está produciendo el fenómeno que vivieron ustedes con Bariloche, que es donde salieron mucha gente a protestar, ¿cierto? A pedir protocolos, qué sé yo. Acá ahora en algunas comunas de Magallán, en el sur de Chile y Pucón, sobre todo, están tratando de que los permitan abrir y trabajar a porta de esta temporada, pero con los protocolos que corresponden. Bien. Para poder trabajar, porque ocho meses cerrados, la verdad es que ninguna empresa te soporta. Totalmente. Me imagino cómo deben haber estado ahí en Chile, con este tema de las restricciones, de no saber finalmente qué les van a habilitar y qué no. Y acá en Argentina, el dólar subiendo y bajando, y ustedes dirán, oye, a los argentinos no les va a convenir venir. Exactamente. Bueno, pero todo parte por las restricciones. Es decir, en el momento que las restricciones se paren un poco y se aperturen un poco más las fronteras, por ejemplo, esperamos, yo creo que la expectativa de todos los empresarios de acá, de la zona costera de la región de Alparaíso, que visite gente igual. Mira, no tenemos duda que el turismo interno se va a mover. Y de hecho, en las reuniones que hemos tenido con los distintos gremios, con Cernatur, qué sé yo, sabemos que la expectativa va a que el turismo interno se mueva primero, para después dar un paso cierto al turismo internacional. Claro, sí, acá ha pasado lo mismo. Pero bueno, son dos países que necesitan mucho el turismo, hablabas del sur de Chile, que uno cree que el turismo es fuertísimo ahí. Mostrarnos, salgamos un poquito de coronavirus, mostrarnos un poco de Concon, queremos caminar, pisar esa arena tan linda. Sí, al menos mostrarnos un traje, una buena tabla. ¿Quieren ver un traje, una buena tabla? Vamos a hacer algo. A ver, vamos. Yo voy a ir por un pescadito, pero dale, dale. Ah, bueno, si puedes. Porque ya son las 4 de la tarde. Yo estoy con los chicos acá de Mantarraya, de la escuela de surf Mantarraya. Ellos son una de las escuelas más fuertes acá en el sector. Ahí están las tablas, mira. Y aquí están las tablas de body, porque también hacen body. Y adentro están las tablas. Sí, y aquí están los chicos. Ahí están. Aquí está Álvaro, Álvaro que es el dueño de la empresa. Así que estamos en vivo para Canal 7 Argentina y viendo una visita acá a la escuela de surf. Bueno, bienvenido, chiquillo. Sí, aquí están todos, ¿viste? Y aquí tenemos todas las otras tablas, mira. Está todo ordenadito. Bien, bien. Ojo, no todas están abiertas. No todas. Claro, eso veíamos, que no había movimiento en todas como en esta que nos mostrabas. No, es que lo que pasa es que tampoco había un orden en decir a todos, ya les vamos a abrir, sino que de a poquito, ¿me entiendes? De a poco, con los protocolos, porque toda la gente, mira, aquí en Chile no hay mucho, la gente ya está saliendo un poco más. Entonces, yo creo que aquí, mira, un mes más, en diciembre, yo creo que ya va a estar el tema ya a 100%, porque ustedes saben que la temporada acá en Concon es fuerte. Claro, claro. Y por ahí, en ese lugar que estás recorriendo, ¿hay localcitos en donde puedes comprar algo al paso? ¿Son todos restaurantes? Sí. No, hay escuelas de surf. Los restaurantes están por el lado de la playa y también tienes una feria de artesanía que se coloca, que ya está funcionando. Ay, me encantan las ferias. Me encantan. Y acá también tú puedes dar paseo a caballo, puedes hacer kayak en el río Concagua, kayak en el mar también. En vez de hacer surf, tú te metes en kayak al mar. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Sí. Hay estándar padre, ¿no se ubican? ¿Conocen el estándar padre? No, no sé qué es el estándar. Ah, sí, que vas en la tabla, vas parado y te vas llevando una pequeña lanchita. Y vas remando, exactamente. Y vas remando. No, no, sin lanchita, vas remando. Sí, vas remando. Bien, bien, bien. ¿Vos sabés cuál es la práctica esa? Me parece que la que yo digo es más parecida al kitesurf. Sí he hecho kayak, que es hermoso hacerlo en esas aguas de Chile, lo he hecho en Maitencillo. Y te iba a preguntar algo de esto. ¿Qué es lo que necesita Concon, o mejor dicho, qué es lo que necesita un lugar para hacer una tierra de surf? ¿Tiene que ver con las olas, con la temperatura, con la marea? Sí, por supuesto. Mira, acá en Chile tenía un auge muy fuerte en la ciudad. No sé si escucharon alguna vez Pichilemu. Sí, Pichilemu. ¿Sí? Bueno, ahora yo me pongo la camiseta por Concon porque es de donde yo vivo. Entonces, Concon comenzó a tener un álbum con la escuela de surf y se empezaron a instalar una tras otra, una tras otra en el sector este de la boca. Y fue como un tema, fue como casual, que empezaron dentro de los años, se empezaron a venir muchas escuelas, muchos instructores con industria abajo. Ay, se nos mete mucho viento, Mauri. Alejate un poquito. Ahora sí. Ahora, ahora. Ahora sí. Entonces, comienza la escuela de surf a aparecer y ya, créanme que, bueno, las olas que tiene Pichilemu, probablemente, yo no soy experto en surf, sean mejores que la, o sea, sean una de las mejores de Chile, pero Concon también ha tenido un auge bueno por las olas, por el viento. Mira, a esta hora hay mucho viento y sale muy buena ola. Por eso que hay hartos chiquillos en el agua en esta hora. Y también en la mañana. Claro, temprano. Tú sabes que yo los llevé a mis hijos a hacer surf, pero ama y tencillo. Sí, que tiene un montón de escuelas de surf también. En realidad no los llevé a eso, no me iba a hacer la cool. Estábamos ahí, se encapricharon y tuve que ceder. ¿Y qué tal? Está bien, creo que les gustó. Creo que les gustó. Porque las primeras clases son, yo creo, para recién empezar. Sí, es caerse, 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 caerse. Para empezar a tener una noción, ahora tú puedes venir y puedes no saber nada y los instructores te van a tomar y te van a dar una clase. Y vas a poder surfear sin ningún problema. O sea, no tienes que tener experiencia previa para poder hacer el deporte, que en realidad es un tipo de deporte aventura. Claro, claro, sí, es un tipo de deporte aventura. Sigue tan frío el mar, sigue tan frío. Como buena costa del Pacífico Sur, muy helado. No he logrado ninguna calefacción. No, no. No podemos hacerlo como lo hace la zona de Brasil con el Atlántico. No, no, no. Acá hace mucho, mucho. Igual no. Pero fíjate que para el norte de Chile el agua es un poquito más cálida. Sí, yo estuve en Iquique. La Serena. Yo estuve en Iquique, divino. Sí, mira, si me das un minuto, voy a salir a la calle ahora. Ah, bueno. Y para que puedan ver el tema de los restaurantes, cómo están funcionando. Dale, me encantaría ver un restaurante, me encantaría ver algo de pescado, algo de marisco. Me encantaría comer una empanada. Sí, lo que sea. ¿Qué sale mucho en Concon, Mauri? A ver, mira, por ejemplo acá, no sé si pueden ver, acá hay un restaurante que está casi lleno. A ver. A ver. No sé si lo pueden ver. Ah, ahí está, sí. Sí. ¿Ven? Está toda la gente comiendo. ¿Qué comen, Mauri? ¿Qué comen? Harto pescado, harto marisco. Harto pescado. Mucho pescado, mucho marisco. ¿Pero qué se pide? ¿Cuál se pide más? Mira, acá tienes harto lo que es reineta, merluza, harto mariscal, la empanada. Mira, vamos a... Hay mucha gente ahora, ustedes ven que está lleno. Sí, sí. Está lleno. Y toda la gente tomando las medidas de seguridad que corresponden. O sea, en el fondo lo que estamos haciendo acá, estamos aprendiendo a vivir con este virus. Es lo que hay que hacer. Sí. Es lo que hay que hacer. No queda otro. Pero eso sí, por ejemplo, los restaurantes lo que hicieron, sacaron todas sus mesas a las terrazas. Claro. Entonces, ustedes si se fijan que está la gente comiendo afuera. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a ver si cruzamos la calle. A ver, un poquito más allá, porque esto es turismo de aventura, ¿eh? Estamos en vivo. Tenés cuidado con la calle. Mira, acá les voy a mostrar un letrerito, un aviso de lo que están vendiendo. Mira, ¿sí se lo pueden ver? A ver. A ver, letrerito. A ver, para que hagamos foco. Ah, ceviche. Ceviche, sándwich de pescado, empanadas, no te puedo creer. Y restaurant en terraza. Nunca he comido sándwich de pescado. ¿No? En la vida. ¿Sí? Sí. ¿No nunca he comido sándwich de pescado? Sí. Mira, aquí otro vende con caldío de congrio, baila marina, jardín de mariscos, paellas, reineta, albacora. Mira, fíjate ahora que toda la gente, ¿viste? Está comiendo afuera. Claro. Qué leído. Y hay un congón eso que tiene tan lindo chile que son esas caletas que directamente te venden ahí el pescado fresco. Yo recuerdo, por ejemplo, que te vendían el ostión de mano en mano. Ahora está complicado. Y vos le echabas ahí el limoncito. Mira a la gente cómo está comiendo. ¡Hola, gente! Están todos comiendo, ¿viste? Están todos disfrutando acá. Se ríe la gente. Hermosa la familia. Sí, acá en Concon tenemos dos caletas, que es la caleta San Pedro y la caleta Higuerías. Mira, todo empanadas. ¿Qué tal, ah? Empanadas para llevar. No me estoy perdiendo aún. Aquí, mira. Mira, acá, para que tú veas la que te gustaban a ti las de camarón queso. Ay, camarón queso. A ver, ¿a dónde está? Dos Lucas. Dos mil. ¿Cuánto está? Me hagan la conversión. Dos mil pesos son mil pesos. ¿A cuánto? Deben ser como cincuenta pesos, ¿no? Un poco más. No me acuerdo. Como noventa, me dice el director. No, me parece que más. ¿Un poco más? Ay, chicos, bueno, el que convierte no se divierte. Exactamente. Me la voy a comprar igual, esa empanada de dos mil. Mil pesos, mil pesos eran como cuarenta pesos. Deben ser como ochenta pesos, más o menos, aproximadamente. Te digo que yo he comido empanadas muy generosas ahí en la... en la orilla de La Plata, en la zona costera, te la... ochenta pesos la pago. Sí, pero está... Tranquilamente. No, barato. Aparte de vacaciones siempre... Tranquilamente. Ponés un poquito más. A mí el conversor de Google me dice dos mil chilenos a doscientos argentinos, pero no sé. Ah, está a doscientos. Está mucho, muy alto. Demasiado alto. Bueno. Puede ser, puede ser. Igual me la voy a comer esa empanada de camarón. Está como a cien de dos mil. Pero mira, fíjense que estamos en... No estamos en temporada, porque todavía no comienza la temporada de verano. No estamos en diciembre ni en enero. Y hay mucha gente, mucha, mucha gente en la costa ya caminando. Y claramente tiene que ver con el fenómeno de que la gente por ahí llevaba mucho tiempo encerrada. Nosotros tuvimos ocho meses casi en Valparaíso y Viña, casi cuatro meses encerrados. Entonces la gente necesitaba salir un poquito a tomar aire puro. Mauri, querido, tenemos que dejarte. Mirá, nos hemos extendido. Pero te agradecemos enormemente todo este recorrido. Un abrazo gigante, Julián, Marisol. Gracias, Mauri. Y cualquier cosa, aquí los esperamos en Concon. Para que vengan a comer y a ponerse un traje y a andar encerro. Iremos, volveremos. No creo que haga ser, pero voy a morfar. Cuídense a todos, que estén muy bien. Chau, amigo, que andes bien. Chau, gracias. 15, 48, copado, Mauri, es de Chile. Qué recorrido divino que hicimos por Concon. Bueno. Me quedó una.